Amigos, con la novedad de que Agua de Puebla no perdona a nadie, ni siquiera el gobierno municipal encabezado por Claudia Rivera Vivanco. Pues después de que el Cabildo aprobó remunicipalizar el servicio, la empresa le dejó caer la guillotina. Y ahora tiene que pagar 8 millones de pesos de deuda con la empresa por todo un año de servicio, cuando en la administración de Luis Bank y Tony Galli, la deuda ascendía a 1.5 millones de pesos. No podemos cobrarles menos de 8.1 millones durante el 2019, a ojo de buen cubero, porque déjame decirte que no tiene ni medidores ni forma de tasar. ¿Esto quiere decir que acaso será una vendetta política? ¿Por qué a Claudia Rivera le cobran más y no como a Tony Galli y Luis Bank? Pero además de todo, la empresa les quiere cobrar los medidores por 38 edificios y solamente les regala 300 mil pesos por la instalación de los medidores en cada uno de estos 38 edificios. No cabe duda. Caras vemos, mañas no sabemos.